Vamos a conocer y navegar por el panel de Excelo. Esta es la primera página que verás después de iniciar sesión, y en ella podrás acceder rápidamente a tareas claves que debes completar y a funciones que explorarás. Lo primero es la barra de navegación superior. En Acerca de mí podrás crear un perfil personal con tus aptitudes, intereses y experiencias. O inicia una evaluación de Excelo como Matchmaker para encontrar profesiones que coincidan con tus intereses y estilos de personalidad. Luego, dedica tiempo a aprender sobre esas coincidencias profesionales en Explorara. Descubre cientos de profesiones y miles de posibles programas educativos, así como los rumbos para llegar al destino que elijas. Y cuando estés preparado, imagina tu futuro con objetivos y conéctalos a los rumbos que seguirás después de la escuela secundaria en Planés. En el centro de tu panel encontrarás tu feed personalizado. La primera publicación es la elección que tienes asignada en este momento, así que siempre sabrás qué tienes que completar y cuántas te quedan. El feed de tu panel incluye publicaciones sobre temas que sigues y tus opciones guardadas en Excelo. Desplázate por tu feed para descubrir entradas de blog, artículos, videos y otros recursos exclusivos para ti. Reacciona ante contenidos nuevos y en tendencia cada vez que te conectes. En cualquier momento puedes acceder al menú de la izquierda. Edita los temas de tu feed para asegurarte de que las publicaciones se adapten a ti. Comprueba el progreso de las lecciones. Revisa dónde te quedaste y lo que tienes por delante. Crea tu propia carpeta con el trabajo que estás haciendo en Excelo. Incluye todos los videos, imágenes y sitios web que hayas recopilado. Hazte oír a través de las encuestas. No olvides terminar las que no hayas entregado. ¿Y las tareas de tu profesor? También están aquí. Haz clic aquí para obtener un vistazo a la información, como quién te la asignó y cuándo debes entregarla. Usa el logo de Excelo o el botón Inicio en cualquier página para volver a tu panel. Por último, el menú de la derecha incluye enlaces rápidos a funciones populares de Excelo, como las evaluaciones, y debajo encontrarás recursos útiles que han publicado tus profesores. En eso consiste tu panel de Excelo, rápido y sencillo, adaptado a tus intereses y diseñado para ayudarte a seguir tus prioridades. Octavio Engen Centavio 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 fon